El IBEX ha subido medio punto porcentual y ha recuperado los 9.400 puntos gracias al optimismo comercial. Las últimas informaciones que llegan desde Estados Unidos y China apuntan a que ambos países podrían estar dispuestos a eliminar los aranceles de forma progresiva para intentar alcanzar un acuerdo. En este contexto ArcelorMittal ha sido una de las compañías más alcistas del selectivo español con un repunte del 6%. La compañía también ha presentado hoy sus cuentas de los nueve primeros meses del año en los que perdió más de 500 millones de euros. En así estas cifras están por encima de lo que estimaba el mercado. Amadeus ha sido otra de las compañías que se ha confesado hoy ante el mercado al comunicar un aumento de su beneficio ajustado del 11,9%. Estas cifras han gustado a los inversores y los títulos han sumado un 3,3%. Buen comportamiento también de Ence que ha sido la compañía más alcista del IBEX con un repunte del 6,7% y eso que ha recibido una rebaja en su calificación crediticia por parte de Moody's. En el ámbito macroeconómico hoy la Comisión Europea ha revisado a la baja sus expectativas de crecimiento para la zona euro debido a las tensiones comerciales de las que hablábamos antes. En el caso concreto de España concluye que el PIB aumentará un 1,9% en 2019. Son cuatro décimas menos de su previsión anterior. Ya en otros mercados el barril de Bren cotiza al alza y se paga a 62 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com